La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, hoy jueves 19 de mayo meditamos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 15 versículo del 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hoy jueves sacerdotal, jueves eucarístico, pidamos al dueño de la mis que envíe obreros a su campo. Que suscite en nuestra familia, en nuestros hogares, vocaciones sacerdotales religiosas, vocaciones de laicos comprometidos, matrimonios santos. Señor, danos sacerdotes. Encontramos nuevamente en este Evangelio la insistencia del amor. Un amor que inicia en el Padre, porque Dios es amor. Un amor que se manifiesta en el Hijo y que es transmitido a sus discípulos. Amor que exige compromiso, fidelidad, madurez en todo el ser. Que se manifiesta en las obras, en una vida realizada según Cristo, permanencia en Él, por Él y para Él. Quien permanece unido a la vid, da muchos frutos, da muchos frutos. Permanece lo sano, frondoso, porque está unido a la vid, a la fuente del agua viva. Aquel que concede la plenitud y la alegría total. Aquel que te da vida y vida en abundancia. Esto exige el amor. El amor no es un sentimiento, es una entrega, una decisión. En Cristo se nos ha entregado la vida. Cristo se nos ha dado. Cristo ha decidido amarnos y amarnos para siempre. Que nosotros también podamos amarle a Él y serles fiel. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia presentó el Santo Evangelio del Día.